Yo soy suficiente. Yo controlo mis pensamientos y la dirección que elijo. Yo soy el creador de mi vida. Logro más en menos tiempo que nunca. Me siento verdaderamente imparable. Yo soy más atractivo y luzco mejor cada día que pasa. Hoy me permito tener más de lo que jamás imaginé. Cuanto más me amo, más permito que otras personas puedan amarme. Soy un imán para la prosperidad, la felicidad y la abundancia. La prosperidad fluye en mi vida. La riqueza y el dinero fluyen constantemente hacia mí. En mi cuerpo, mente y alma reside una fuente infinita de placer, paz y gratitud. Yo disfruto de mi cuerpo y lo cuido. Amo y muevo todos los días. Es mi templo. Aquí y ahora decido valorar mi fuerza, mi tenacidad y mi forma única de ser. Creo totalmente en mi voz interior. Ella me guía por un camino de abundancia. Cuanto más me conozco, más claro tengo el propósito de mi vida. Sigo mi corazón y me acerco a mi destino. He encontrado mi hueco en este mundo y me siento bien por ello. Yo confío en mi camino, mi intuición y mis elecciones porque nadie sabe lo que necesito mejor que yo. Me merezco a gente buena y de calidad alrededor mío. Me merezco gente que venga a mi vida a impulsarme y hacerme mejor de lo que ya soy. Todo está bien aquí y ahora. Acepto amarme a mí de la forma en la que soy. Estoy sano, tengo energía y soy optimista. Me rodeo de abundancia. Confirmo que la abundancia material es una consecuencia de mi abundancia interna. Yo soy libre de elegir, añadir o quitar de mi vida aquello que genuinamente desee. Fluyo con la felicidad, alegría y satisfacción. Mi cuerpo está relajado. Mi mente permanece en calma. Mi alma está en paz. Puedo conseguir cualquier cosa que desee. Mantengo mi corazón con fuerza y le devuelvo el apoyo, la alianza y el amor que necesita para brillar y seguir sanando este mundo. Soy una de las personas más productivas de este planeta. No puedo parar de tomar acción y cada día soy más productivo. No me detengo hasta que no termino el trabajo que tengo programado. Soy eficiente para conseguir mis metas y lo hago con paz y serenidad. Mi éxito es inevitable. Tengo un instinto natural para cumplir objetivos, uno detrás de otro y sin cesar. Doy gracias por este don que se me ha dado. Yo mismo hago de mi propósito mi fuente de vida. Siento que me merezco esas metas que quiero conseguir. Las recibo con los brazos abiertos y tomo acción constante cada día para que así sea. Puedo conseguir la grandeza. Por la noche mi cuerpo se recarga de energía. Por la mañana amanezco pleno y con más fuerza que nunca, gracias al placentero descanso nocturno. Cada noche siento como mis metas se reorganizan en mi cabeza, como mi cuerpo y mente se programan para dirigirme de forma imparable a cumplir mis objetivos. Cada célula de mi cuerpo vibra en consonancia conmigo y con mis deseos. Todo pasa por una sola razón. Sustituyo la rabia por el amor. No reacciono ante lo negativo. Elijo transformarlo en positivo y en progreso para mí. Soy inmune a críticas. Veo siempre la parte positiva y tengo el control sobre mí mismo y mis emociones para decidir siempre por mí. Tomo las mejores decisiones rápidamente y tengo un instinto desarrollado que me empuja siempre a decidir correctamente. Soy creativo y me vienen siempre ideas brillantes. Yo tengo el poder para desbloquear los códigos internos de abundancia. Desbloqueo, confianza y poder nuevos cada día. No hay elección o camino correcto o incorrecto. Todo es como tiene que ser y cuando tiene que ser. Es la historia de mi vida y puedo transformarla con un giro de trama cuando yo quiera. Yo construyo mis relaciones de una forma profundamente amorosa, armoniosa, madura y comprometida. Mi poder se enciende cuando siento, conozco y encarno mi propio mundo interior. Cualquier cosa que necesito saber se me revela ante mí en el momento oportuno. No existe el azar. Solo existen una serie de disparadores de crecimiento. Lo importante es mi reacción a la prueba de experiencia de vida y yo controlo esa reacción. Creo las condiciones perfectas para mi vida también perfecta. Ignoro los obstáculos y las dificultades y me focalizo en mi propio bien. Soy valiente y venzo mis miedos enfrentándome a ellos. Estoy en paz con mi pasado. Irradio paz, amor, grandeza y al mismo tiempo humildad y ganas constantes de aprender y mejorar. Estoy en el camino hacia mi mejor versión. Disuelvo todas las vibraciones negativas. Estoy completamente alineado con una frecuencia positiva que solo trae grandes cosas a mi vida. No siento interés por criticar o quejarme. Soy paciente, tolerante y tengo una elevada capacidad para comprender a las personas. Confío en la voz interior que me guía. Me siento agradecido por las maravillas que hay en mi vida. Valoro hasta lo más mínimo y eso me hace atraer hasta lo más grande. Encuentro un camino cuando las demás personas me dicen que no lo hay. Confío en mi intuición y en mi inteligencia. Cada noche me conecto más profundamente con mi propósito y con mi esencia. Confío en mí. Soy una persona única en este mundo. Importo y lo que tengo que ofrecer a este mundo también importa. Confío en mi sabiduría interna y en mi intuición. Respeto mi dignidad y a mí mismo. Sé que puedo conseguir grandes cosas porque confío en mi intuición. Utilizo mi tiempo presente, no mi futuro. Soy consciente. Soy respetuoso. Estoy aprendiendo cada día. Se me da bien trabajar en equipo. Soy un estudiante de la vida. Aprendo sus secretos y los aplico. Siento calma al respirar. Me siento libre y dejo ir nervios e incertidumbre. Cada respiración me da libertad, certeza y relajación. Soy mi más fiel aliado. Me tengo a mi lado siempre. Me apoyo y me impulso. Yo soy mi mayor bendición, quien me da la vida y quien me da la fuerza siempre que la necesito. Creo en lo que digo. Cosas increíbles se despliegan ante mí. La vida me ofrece sus dones y yo los recibo agradecido y con alegría. Me perdono a mí mismo por todos los errores que he cometido. Elijo transformar la rabia en paz y responsabilidad. Me disculpo con aquellos que fueron afectados por mi rabia. Soy un buen amigo. Trato a la gente lo mejor que sé y siempre intento dar lo mejor de mí. No tengo que ser perfecto para ser alguien que ama y al mismo tiempo es amado. Me merezco amar. Cometer un error no es un motivo para alejar al amor de mí mismo. Me merezco darme a mí mismo el don de aceptarme completamente. Soy atractivo. Soy una gema que brilla. Tengo un valioso don. Soy más silencioso y menos ruidoso. Soy más consciente y menos caótico. Tengo todo lo que necesito para conseguir crear increíbles experiencias para mí mismo y los demás. Sé pedir ayuda y guía de forma amable si no veo una mejor forma de hacer las cosas. Rechazo rendirme porque no he probado todas las opciones posibles. Sé que mi conocimiento y mi templanza me llevarán a las decisiones correctas. Soy perfecto de la forma en que soy. Pido aquello que quiero y el universo me lo trae. Sé que todo lo que valgo y todo lo que me merezco me llega. Tengo un tesoro dentro de mí que aflora cada día para hacerme mejor a mí mismo y a los que me rodean. Tengo un don, un poder divino dentro de mí que sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tengo pensamientos de amor hacia mí mismo. Recibo todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad, pero soy yo quien siempre toma la última decisión final. Amo a mi familia incluso aunque no me entiendan al cien por cien. Muestro a mi familia cuanto les amo de todas las formas posibles. Tengo pensamientos positivos respecto a las demás personas. Elijo ver a mi familia como un regalo. Valoro todo lo que me han dado y veo la bondad que reside en ellos. Siento impulso aunque no me entiendan al cien por cien. Elijo darles lo mejor de mí, paz, bondad y buenos momentos. Elijo amigos que me apoyan y quieren. Las personas que me quieren lo hacen porque soy yo como persona y no por lo que tengo. Las personas que me quieren ven mi mejor parte y la valoran. Su amor es puro y lleno de bondad. Tengo todo lo que necesito para triunfar. Estoy motivado, soy poderoso, mi comportamiento está alineado con el estado de mi mente. Todo lo que hago impulsa a cumplir mis metas. Estoy sano, bailo la vida a mi ritmo y con mi música. No pasa nada si los demás no me entienden. Estoy a gusto conmigo mismo y eso es suficiente. Estoy cómodo hablando conmigo mismo en el espejo. Me siento bien con mi presencia. Cómodo, a gusto en mí. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para vivir. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para elevarme cada día a un nuevo nivel. Me rodeo de gente que me trata bien. Me tomo el tiempo para mostrar a mis amigos que realmente me importan. Estoy realmente a gusto con mis amigos, aunque no estemos de acuerdo o vivamos vidas diferentes. Soy el creador de mi mundo, de mi realidad. Soy atractivo e inteligente y así es como todo el mundo me ve. Me encanta saber que cada persona nueva que puedo conocer puede ser alguien increíble, alguien que me inspire. La compañía de otras personas me hace conocerme mejor a mí mismo. Hago cosas que disfruto y me llenan. Siento agradecimiento por toda la emoción y el amor que me rodea. Pero nada, nadie, puede igualar realmente mi propia compañía, mi propia risa interior y el éxtasis de disfrutar siendo yo mismo. Estoy muy agradecido de sentir verdadera bondad genuina en las personas de mi alrededor. Recibo todos los gestos con gratitud y amor. Siento emoción por la vida. Siento curiosidad por seguir aprendiendo. Soy inspiración para los demás. Vivo una vida soñada. Cada día aprecio los detalles que me hacen ver la vida como la mayor oportunidad de todas. Doy gracias por ello. Al escuchar mi corazón no puedo desviarme de mi propósito. Yo elijo el contenido de mi vida. Yo elijo el contenido de mi vida y nadie lo hace por mí. Puedo girar el rumbo de mi vida siempre que lo desee. Y está bien que así sea. Es mi vida y yo soy quien está al volante. Me siento cómodo eligiendo el contenido que quiero en mi vida. Yo elijo mi entorno. Mi entorno son personas que creen en mí, que me valoran. Personas que me potencian cada día. Yo no necesito validación de otros porque yo conecto con el amor, la compasión y la fuerza que tengo dentro naturalmente. Es hora de crecer a mi máximo potencial. Cada noche consolida un punto de crecimiento en mí y todo lo aprendido en el día anterior me impregna internamente. Siento como crezco a un nivel de excelencia. Esa expansión me hace cada día mejor. Más inteligente, más productivo, con más confianza, con mayor control sobre mí y mis emociones. Tengo un preciso control de mis pensamientos, los cuales domino y manejo a la perfección para cumplir las mayores metas. Siento que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que me he puesto. Me siento agradecido porque la vida me haya concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logre, no voy a detenerme. Me siento imparable en mi camino. Cada vez que apuesto por mí y mi propósito de vida, siento como atraigo a personas extraordinarias a mi vida. Atraigo a gente increíble que contacta de forma abundante conmigo cada día. Siento como mi entorno florece de personas con talento que quieren lo mejor para mí. Me ayudan a cumplir mis objetivos y juntos crecemos. Soy capaz de desarrollar un gran rol en mi propia carrera y en mi vida. Realizo actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Creo en mi habilidad para cambiar el mundo realizando lo que hago. La abundancia está alrededor de mí y yo estoy conectado a esa abundancia. Un infinito potencial está fluyendo siempre a través de mí. Estoy atrayendo y creando éxito desde mis pensamientos y desde mis emociones. Mis pensamientos y mis emociones son mis mejores amigos. Juntos se alinean para crear una vida en la que yo elijo vivir, en la que me siento cada vez más cómodo y feliz. Me mantengo flotando en el río del éxito. El éxito fluye hacia mí de forma natural. Lleno mi día de ilusión y de esperanza. Elijo participar en mi día. Dejo ir mis preocupaciones que drenan mi energía. En su lugar pongo ilusión y positividad que me lleva a una mejor productividad y a rodearme de personas resolutivas y también positivas. Realizo inteligentes cálculos y tomo precisas decisiones para mi futuro. Soy un imán para el dinero y atraigo abundancia constantemente. Sintonizo con personas que están en mi misma frecuencia. Y solo atraigo a personas que quieren lo mejor para mí, incluida a mi pareja y amigos. Atraigo a una pareja potenciadora a mi vida. Siento que me apoya y me quiere. Valoro su compañía. Creo en mi habilidad para generar riqueza para mi familia. Contesto preguntas sobre mis sueños sin ponerme a la defensiva. No pasa nada porque expresen su opinión sobre lo que yo hago. Yo decido si hago caso o no porque yo tengo el control sobre mi vida. No soy reactivo a la opinión de los demás sobre mí. Todos mis problemas tienen una solución. Pienso fácilmente formas alternativas para solucionar cualquier situación que se me presenta. Soluciono las situaciones con serenidad y con firmeza. Creo en mí y en mi potencial para solucionar cualquier adversidad que la vida me presenta. La respuesta está justo a mi lado, incluso aunque no pueda verla aún. Me alejo del pensamiento de castigar a aquellos que me trataron mal. Su comportamiento no es mi responsabilidad. Creo en mi potencial para desbloquear caminos y liberarme. No tengo el derecho de compararme con nadie, ya que no conozco todos los detalles de su vida. Elijo lo que es correcto y siento como sano cuando estoy haciendo esto. El comportamiento de otras personas no determina lo que yo soy. Invoco a la divinidad que hay en mí. Creo y desarrollo proyectos exitosos y lucrativos. Me apoyo a mí mismo y la vida me apoya. Todo está bien en mi mundo y sigue su curso. Abro las puertas de mi vida a la riqueza infinita del universo. Me permito tener más de lo que jamás soñé. El dinero fluye en mí, en avalancha. Me sintonizo con su frecuencia y siento como soy recompensado. Siento que me merezco la riqueza. La siento en mí y siento como me acerco de forma constante e inevitable. Siento como mi esencia se expande dentro de mí. Siento como saco todo mi potencial de forma constante. Y cada día incremento mi control sobre lo que quiero en la vida y lo que realmente consigo. Cada día consigo más con menos. Yo y solamente yo elijo cómo reaccionar ante la vida. Elijo amar y perdonar siempre. No me enfado. Solo escucho y me adapto. No me enfado. Solo escucho y me adapto. Me adapto perfecta y rápidamente a lo que la vida me da. Y siempre veo la enorme oportunidad que subyace oculta en todo. Mi potencial se eleva cada año que pasa. Mi inteligencia se eleva a cada año. Mi belleza también se eleva a cada año. Soy mejor que ayer cada día. Mi destino es crecer de forma constante e imparable. Doy gracias por ello y me siento en expansión, igual que el universo. Estoy en plena conexión con la naturaleza y con el mundo. Y por ello me siento con el poder de atraer las metas que verdaderamente deseo fácil y rápidamente. Me comparo a mí mismo solamente con mi versión más elevada. Elijo ver la luz que yo soy para este mundo. Soy feliz en mi propia piel y en mis propias circunstancias. Soy hermoso por dentro y por fuera. Soy el creador de mi vida. Soy un imán de abundancia. Soy poderoso. Soy valiente. Creo en mí. Me encanta que la persona que veo reflejada en el espejo sea la persona que yo he elegido y la que estoy construyendo. Yo puedo recuperar mi poder. Yo puedo superar mis miedos fácilmente y rescatar a mi mejor versión. Yo puedo hacer crecer mi mejor versión hasta límites nuevos para mí. Mi mejor versión es la responsable sobre mi éxito y yo tengo absoluto control sobre ella. Puedo crear mi versión fácilmente cuando lo desee. Mi éxito depende de mí. Quiero, puedo y me lo merezco. Me merezco lo mejor y doy gracias por recibirlo. Doy gracias a la vida por servirme las mejores oportunidades en safata de plata. Siento como cumplo mis metas una detrás de la otra y sin excepciones. Solo es cuestión de tiempo conseguir lo que me propongo. Permanezco tranquilo e incesante en mi avance y nada me detiene de mis grandes objetivos. Bendigo todo lo que tengo y lo que vendrá. Estoy siempre en el lugar perfecto y oportuno. Constantemente me ofrece nuevas oportunidades para el éxito. Mi actitud, positiva y receptiva, provoca que se me ofrezcan cada vez más oportunidades y me siento agradecido por ello. Cada día me convierto en alguien más exitoso, personal y profesionalmente. Soy un líder y uso mi influencia para ser una luz que alumbra al mundo. Expando mi creencia sobre lo que es posible. No existe imposible para mí. Siento como cada reto lo supero fácil e inevitablemente. Atraigo la carrera perfecta para mis talentos. Soy experto en atraer dinero. Incluso cuando estoy durmiendo me conecto con esa abundancia y siento como crece dentro de mí. Soy abundancia. Me siento ilimitado. Estoy preparado para lo que vendrá. Soy un generador perpetuo de abundancia y positividad. Me atrevo a ser diferente y siento como soy recompensado por ello. Siento que mi éxito no tiene límites. Estoy abierto y preparado para recibir milagros. Estoy orgulloso de en quién decido convertirme hoy. Me conozco a mí mismo en los niveles más profundos. Me siento en paz con mi pasado. No pasa nada por dejar ir el pasado. El pasado ya se fue. Hoy decido yo quién soy y qué quiero conseguir. Renacer es una decisión y depende al cien por cien de mí. Me siento renacido cada día que amanece. La noche hace nacer un nuevo yo cargado de energía. Un nuevo yo que vive y avanza de forma implacable hacia mis metas. Inhalo lo que soy y exhalo lo que fui. Inhalo lo que soy y exhalo lo que fui. Inhalo lo que soy y exhalo lo que fui. Me siento más fuerte y más sano cada día que pasa. Perdono a aquellos que me han herido. Dejo ir malas energías que en el pasado atraparon mi mente y mi cuerpo. Siento cómo se quedan atrás. Ya no son parte de mi vida. Siento cómo avanzo por encima de cualquier versión mía anterior. La cual no define quién soy hoy. Siento amor por mi cuerpo y por las cosas maravillosas que puede hacer. Mis limitaciones es lo que me hace distinto y ser distinto me hace único. Me siento único y con el poder de llegar lo más lejos que quiera llegar. Observo mis emociones sin sentir apego a ellas. Alimento a mi cuerpo con comida que me hace sentir bien. Me siento mejor y mejor cada día que pasa. Me veo a mí mismo como un regalo para mi gente y para mi comunidad. Siento que les inspiro y ayudo. He dejado el hábito de criticarme a mí mismo. He adoptado el hábito de creer enormemente en mi potencial. Veo la grandeza en todas mis acciones y siento como me acerco a un nivel absoluto de genialidad. Soy humilde y me encanta aprender. Disfruto aprendiendo cosas nuevas especialmente algunas que se opongan a lo que siempre creí. El aprendizaje entra fácilmente en mi mente y lo retengo todo el tiempo que quiera. Soy una esponja para aprender. Es un don que me hace único y me distingue de los demás. Soy una buena persona en cualquier momento del día y de la noche. Siento que vivo una vida que atrae a buenas personas. Me siento comprometido con mis metas. Estoy agradecido por quien soy y por quien puedo ser. Me siento lleno de vida. Soy más que suficiente y siento que puedo llegar allá donde desee sin importar lo muy elevada que sea la meta. Soy un alquimista. Transformo experiencias pasadas en oro para mi futuro. Soy suficiente para conectar con la abundancia de lo que puedo llegar a ser y de lo que puedo llegar a crear. Soy un ejemplo vivo del mundo que quiero llegar a habitar. Voy por el buen camino. Me muevo en la buena dirección. Estoy guiado hacia lo que es mejor para mí y para las personas que quiero. Soy lo suficientemente poderoso para vivir acorde a mis valores, deseos y verdades. Estoy aprendiendo a dejar ir el miedo. Doy la bienvenida al amor a mi vida. Creo en mi potencial y me merezco una vida extraordinaria. Creo en mí, creo en mis amigos y familia. Amo el momento presente y me siento en paz conmigo mismo. Sé dejar ir el pasado, dejar atrás aquello que no me potenció y transformarlo en impulso para hoy y motivación para el mañana. Me siento en conexión con mis metas y con mi propósito. Siento como cada día me acerco a una mejor versión mía que me conecta con grandes metas. Me siento en paz. Me siento en plena serenidad. Siento que esa paz me permite una claridad que me hace tomar excelentes decisiones en mi vida. No le temo a nada. Amo los grandes retos y sonrío cuando me encuentro ante uno de ellos. Sé que puedo lograr enormes metas. Sé que puedo dar lo mejor de mí cada día y de forma constante. Tengo el don de la constancia de no detenerme y siento como cada día me acerco más a cumplir mis logros. Me rodeo de gente cada vez más potente. Soy de un imán para la gente con talento. Siento cómo crezco cada día. Cada noche supone una recarga de energía en mí. Cada día empiezo como si fuera el primero lleno de ilusión y energía que conforme pasan las horas incrementan y me elevan hacia nuevos horizontes. Mis metas son conseguibles. puedo conseguir cualquier cosa que me proponga. El conocimiento adecuado llega a mí siempre en el momento perfecto. Amo a mi familia incluso aunque no me entiendan al 100%. Muestro a mi familia cuánto les amo de todas las formas posibles. Tengo pensamientos positivos respecto a las demás personas. Elijo ver a mi familia como un regalo. valoro todo lo que me han dado y veo la bondad que reside en ellos. Siento impulso aunque no me entiendan al 100%. Elijo darles lo mejor de mí paz, bondad y buenos momentos. Elijo amigos que me apoyan y quieren. Las personas que me quieren lo hacen porque soy yo como persona y no por lo que tengo. Las personas que me quieren ven mi mejor parte y la valoran. Su amor es puro y lleno de bondad. Tengo todo lo que necesito para triunfar. Estoy motivado, soy poderoso, mi comportamiento está alineado con el estado de mi mente. Todo lo que hago impulsa a cumplir mis metas. Estoy sano, bailo la vida a mi ritmo y con mi música. No pasa nada si los demás no me entienden. Estoy a gusto conmigo mismo y eso es suficiente. Estoy cómodo hablando conmigo mismo en el espejo. Me siento bien con mi presencia, cómodo, a gusto en mí. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para vivir. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para elevarme cada día a un nuevo nivel. Me rodeo de gente que me trata bien. Me tomo el tiempo para mostrar a mis amigos que realmente me importan. Hago cosas que disfruto y me llenan. Siento agradecimiento por toda la emoción y el amor que me rodea. Pero nada, nadie puede igualar realmente mi propia compañía, mi propia risa interior y el éxtasis de disfrutar siendo yo mismo. Creo coincidencias constantemente en mi vida que me acercan a mi propósito. Me siento feliz por estar vivo. Me siento agradecido por estar aquí hoy. Me siento honrado por tener la oportunidad de cumplir mis objetivos y doy gracias por ello. Siento como cada segundo que me da la vida me expando y me hago mejor persona. Doy gracias a la vida. Yo soy suficiente. Yo controlo mis pensamientos y la dirección que elijo. Yo soy el creador de mi vida. Logro más en menos tiempo que nunca. Me siento verdaderamente imparable. Yo soy más atractivo y luzco mejor cada día que pasa. Hoy me permito tener más de lo que jamás imaginé. Cuanto más me amo más permito que otras personas puedan amarme. Soy un imán para la prosperidad, la felicidad y la abundancia. La prosperidad fluye en mi vida. La riqueza y el dinero fluyen constantemente hacia mí. En mi cuerpo, mente y alma reside una fuente infinita de placer, paz y gratitud. Yo disfruto de mi cuerpo y lo cuido, amo y muevo todos los días. Es mi templo. Aquí y ahora decido valorar mi fuerza, mi tenacidad y mi forma única de ser. Creo totalmente en mi voz interior. Ella me guía por un camino de abundancia. Cuanto más me conozco más claro tengo el propósito de mi vida. Sigo mi corazón y me acerco a mi destino. He encontrado mi hueco en este mundo y me siento bien por ello. Yo confío en mi camino, mi intuición y mis elecciones porque nadie sabe lo que necesito mejor que yo. Me merezco a gente buena y de calidad alrededor mío. Me merezco gente que venga a mi vida a impulsarme y hacerme que ya soy. Todo está bien aquí y ahora. Acepto amarme a mí de la forma en la que soy. Estoy sano, tengo energía y soy optimista. Me rodeo de abundancia. Confirmo que la abundancia material es una consecuencia de mi abundancia interna. Yo soy libre de elegir, añadir o quitar de mi vida aquello que genuinamente desee. Fluyo con la felicidad, alegría y satisfacción. Mi cuerpo está relajado, mi mente permanece en calma, mi alma está en paz. Puedo conseguir cualquier cosa que desee. Mantengo mi corazón con fuerza y le devuelvo el apoyo, la alianza y el amor que necesita para brillar y seguir sanando este mundo. Soy una de las personas más productivas de este planeta, no puedo parar de tomar acción y cada día soy más productivo. No me detengo hasta que no termino el trabajo que tengo programado. Soy eficiente para conseguir mis metas y lo hago con paz y serenidad. Mi éxito es inevitable. Tengo un instinto natural para cumplir objetivos uno detrás de otro y sin cesar. Doy gracias por este don que se me ha dado. Yo mismo hago de mi propósito mi fuente de vida. Siento que me merezco esas metas que quiero conseguir. Las recibo con los brazos abiertos y tomo acción constante cada día para que así sea. Puedo conseguir la grandeza. Por la noche mi cuerpo se recarga de energía. Por la mañana amanezco pleno y con más fuerza que nunca gracias al placentero descanso nocturno. Cada noche siento como mis metas se reorganizan en mi cabeza, como mi cuerpo y mente se programan para dirigirme de forma imparable a cumplir mis objetivos. Cada célula de mi cuerpo vibra en consonancia conmigo y con mis deseos. Todo pasa por una sola razón. Sustituyo la rabia por el amor. No reacciono ante lo negativo. Elijo transformarlo en positivo y en progreso para mí. Soy inmune a críticas. Veo siempre la parte positiva y tengo el control sobre mí mismo y mis emociones para decidir siempre por mí. Tomo las mejores decisiones rápidamente y tengo un instinto desarrollado que me empuja siempre a decidir correctamente. Soy creativo y me vienen siempre ideas brillantes. Yo tengo el poder para desbloquear los códigos internos de abundancia. Desbloqueo confianza y poder nuevos cada día. No hay elección o camino correcto o incorrecto. Todo es como tiene que ser y cuando tiene que ser. Es la historia de mi vida y puedo transformarla con un giro de trama cuando yo quiera. Yo construyo mis relaciones de una forma profundamente amorosa, armoniosa, madura y comprometida. Mi poder se enciende cuando siento, conozco y encarno mi propio mundo interior. Cualquier cosa que necesito saber se me revela ante mí en el momento oportuno. No existe el azar, solo existen una serie de disparadores de crecimiento. Lo importante es mi reacción a la prueba de experiencia de vida y yo controlo esa reacción. Creo las condiciones perfectas para mi vida también perfecta. Ignoro los obstáculos y las dificultades y me focalizo en mi propio bien. Soy valiente y venzo mis miedos enfrentándome a ellos. Estoy en paz con mi pasado y radio paz, amor, grandeza y al mismo tiempo humildad y ganas constantes de aprender y mejorar. Estoy en el camino hacia mi mejor versión. Disuelvo todas las vibraciones negativas. Estoy completamente alineado con una frecuencia positiva que solo trae grandes cosas a mi vida. No siento interés por criticar o quejarme. Soy paciente, tolerante y tengo una elevada capacidad para comprender a las personas. Confío en la voz interior que me guía. Me siento agradecido por las maravillas que hay en mi vida. valoro hasta lo más mínimo y eso me hace atraer hasta lo más grande. Encuentro un camino cuando las demás personas me dicen que no lo hay. Confío en mi intuición y en mi inteligencia. Cada noche me conecto más profundamente con mi propósito y con mi esencia. Confío en mí. Soy una persona única en este mundo. importo y lo que tengo que ofrecer a este mundo también importa. Confío en mi sabiduría interna y en mi intuición. Respeto mi dignidad y a mí mismo. Sé que puedo conseguir grandes cosas porque confío en mi intuición. Utilizo mi tiempo presente no mi futuro. Soy consciente, soy respetuoso, estoy aprendiendo cada día. Se me da bien trabajar en equipo. Soy un estudiante de la vida, aprendo sus secretos y los aplico. Siento calma al respirar, me siento libre y dejo ir nervios e incertidumbre. Cada respiración me da libertad, certeza y relajación. Soy mi más fiel aliado, me tengo a mi lado siempre, me apoyo y me impulso. Yo soy mi mayor bendición, quien me da la vida y quien me da la fuerza siempre que la necesito. Creo en lo que digo, cosas increíbles se despliegan ante mí, la vida me ofrece sus dones y yo los recibo agradecido y con alegría. Me perdono a mí mismo por todos los errores que he cometido, elijo transformar la rabia en paz y responsabilidad. Me disculpo con aquellos que fueron afectados por mi rabia. Soy un buen amigo, trato a la gente lo mejor que sé y siempre intento dar lo mejor de mí. No tengo que ser perfecto para ser alguien que ama y al mismo tiempo es amado. Me merezco amar. Cometer un error no es un motivo para alejar al amor de mí mismo. Me merezco darme a mí mismo el don de aceptarme completamente. Soy atractivo. Soy una gema que brilla. Tengo un valioso don. Soy más silencioso y menos ruidoso. Soy más consciente y menos caótico. Tengo todo lo que necesito para conseguir crear increíbles experiencias para mí mismo y los demás. Sé pedir ayuda y guía de forma amable si no veo una mejor forma de hacer las cosas. Rechazo rendirme porque no he probado todas las opciones posibles. Sé que mi conocimiento y mi templanza me llevarán a las decisiones correctas. Soy perfecto de la forma en que soy. Pido aquello que quiero y el universo me lo trae. Sé que todo lo que valgo y todo lo que me merezco me llega. Tengo un tesoro dentro de mí que aflora cada día para hacerme mejor a mí mismo y a los que me rodean. Tengo un don, un poder divino dentro de mí que sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tengo pensamientos de amor hacia mí mismo. Recibo todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad, pero soy yo quien siempre toma la última decisión final. Amo a mi familia incluso aunque no me entiendan al cien por cien. Muestro en mi familia cuánto les amo de todas las formas posibles. Tengo pensamientos positivos respecto a las demás personas. Elijo ver a mi familia como un regalo. Valoro todo lo que me han dado y veo la bondad que reside en ellos. Siento impulso aunque no me entiendan al cien por cien elijo darles lo mejor de mí paz bondad y buenos momentos. Elijo amigos que me apoyan y quieren. Las personas que me quieren lo hacen porque soy yo como persona y no por lo que tengo. Las personas que me quieren ven mi mejor parte y la valoran. Su amor es puro y lleno de bondad. Tengo todo lo que necesito para triunfar. Estoy motivado, soy poderoso, mi comportamiento está alineado con el estado de mi mente. Todo lo que hago impulsa a cumplir mis metas. Estoy sano, bailo la vida a mi ritmo y con mi música. No pasa nada si los demás no me entienden. Estoy a gusto conmigo mismo y eso es suficiente. Estoy cómodo hablando conmigo mismo en el espejo. Me siento bien con mi presencia, cómodo, a gusto en vida. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para vivir. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para elevarme cada día a un nuevo nivel. Me rodeo de gente que me trata bien. Me tomo el tiempo para mostrar a mis amigos que realmente me importan. Estoy realmente a gusto con mis amigos, aunque no estemos de acuerdo o vivamos vidas diferentes. soy el creador de mi mundo, de mi realidad. Soy atractivo e inteligente y así es como todo el mundo me ve. Me encanta saber que cada persona nueva que puedo conocer puede ser alguien increíble, alguien que me inspire. La compañía de otras personas me hace conocerme mejor a mí mismo. hago cosas que disfruto y me llenan. Siento agradecimiento por toda la emoción y el amor que me rodea. Pero nada, nadie puede igualar realmente mi propia compañía, mi propia risa interior y el éxtasis de disfrutar siendo yo mismo. Estoy muy agradecido de sentir verdadera bondad genuina en las personas de mi alrededor. Recibo todos los gestos con gratitud y amor. Siento emoción por la vida. Siento curiosidad por seguir aprendiendo. Soy inspiración para los demás. Vivo una vida soñada. Cada día aprecio los detalles que me hacen ver la vida como la mayor oportunidad de todas. Doy gracias por ella. Al escuchar mi corazón no puedo desviarme de mi propósito. Yo elijo el contenido de mi vida. Yo elijo el contenido de mi vida y nadie lo hace por mí. Puedo girar el rumbo de mi vida siempre que lo desee y está bien que así sea. Es mi vida y yo soy quien está al volante. Me siento cómodo eligiendo el contenido que quiero en mi vida. Yo elijo mi entorno. Personas que creen en mí, que me valoran, personas que me potencian cada día. Yo no necesito validación de otros porque yo conecto con el amor, la compasión y la fuerza que tengo dentro naturalmente. Es hora de crecer a mi máximo potencial. Cada noche consolida un punto de crecimiento en mí y todo lo aprendido en el día anterior me impregna internamente. Siento como crezco a un nivel de excelencia. Esa expansión me hace cada día mejor, más inteligente, más productivo, con más confianza, con mayor control sobre mí y mis emociones. Tengo un preciso control de mis pensamientos, los cuales domino y manejo a la perfección para cumplir las mayores metas. Siento que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que me he puesto. Me siento agradecido porque la vida me haya concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logre, no voy a detenerme. Me siento imparable en mi camino. Cada vez que apuesto por mí y mi propósito de vida, siento como atraigo a personas extraordinarias a mi vida. Atraigo a gente increíble que contacta de forma abundante conmigo cada día. Siento como mi entorno florece de personas con talento que quieren lo mejor para mí, me ayudan a cumplir mis objetivos y juntos crecemos. Soy capaz de desarrollar un gran rol en mi propia carrera y en mi vida. Realizo actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Creo en mi habilidad para cambiar el mundo realizando lo que hago. La abundancia está alrededor de mí y yo estoy conectado a esa abundancia. Un infinito potencial está fluyendo siempre a través de mí. Estoy atrayendo y creando éxito desde mis pensamientos y desde mis emociones mis pensamientos y mis emociones son mis mejores amigos. Juntos se alinean para crear una vida en la que yo elijo vivir en la que me siento cada vez más cómodo y feliz. Me mantengo flotando en el río del éxito. El éxito fluye hacia mí de forma natural. Lleno mi día de ilusión y de esperanza. Elijo participar en mi día. Dejo ir mis preocupaciones que drenan mi energía. En su lugar pongo ilusión y positividad que me lleva a una mejor productividad y a rodearme de personas resolutivas y también positivas. realizo inteligentes cálculos y tomo precisas decisiones para mi futuro. Soy un imán para el dinero y atraigo abundancia constantemente. Sintonizo con personas que están en mi misma frecuencia y solo atraigo a personas que quieren lo mejor para mí, incluida a mi pareja y amigos. Atraigo a una pareja potenciadora a mi vida. Siento que me apoya y me quiere. Valoro su compañía. Creo en mi habilidad para generar riqueza para mi familia. Contesto preguntas sobre mis sueños sin ponerme a la defensiva. No pasa nada porque expresen su opinión sobre lo que yo hago. Yo decido si hago caso o no, porque yo tengo el control sobre mi vida. No soy reactivo a la opinión de los demás sobre mí. Todos mis problemas tienen una solución. Pienso fácilmente formas alternativas para solucionar cualquier situación que se me presenta. Soluciono las situaciones con serenidad y con firmeza. Creo en mí y en mi potencial para solucionar cualquier adversidad que la vida me presenta. La respuesta está justo a mi lado, incluso aunque no pueda verla aún. Me alejo del pensamiento de castigar a aquellos que me trataron mal. Su comportamiento no es mi responsabilidad. Creo en mi potencial para desbloquear caminos y liberarme. No tengo el derecho de compararme con nadie ya que no conozco todos los detalles de su vida. Elijo lo que es correcto y siento como sano cuando estoy haciendo esto. El comportamiento de otras personas no determina lo que yo soy. Invoco a la divinidad que hay en mí. Creo y desarrollo proyectos exitosos y lucrativos. Me todo está bien en mi mundo y sigue su curso. Abro las puertas de mi vida a la riqueza infinita del universo. Me permito tener más de lo que jamás soñé. El dinero fluye en mí en avalancha. Me sintonizo con su frecuencia y siento como soy recompensado. Siento que me merezco la riqueza. La siento en mí y siento cómo me acerco de forma constante e inevitable. Siento cómo mi esencia se expande dentro de mí. Siento cómo saco todo mi potencial de forma constante y cada día incremento mi control sobre lo que quiero en la vida y lo que realmente consigo. Cada día consigo más con menos. Yo y solamente yo elijo cómo reaccionar ante la vida. Elijo amar y perdonar siempre. No me enfado, solo escucho y me adapto. No me enfado, solo escucho y me adapto. Me adapto perfecta y rápidamente a lo que la vida me da y siempre veo la enorme oportunidad que subyace oculta en todo. mi potencial se eleva cada año que pasa. Mi inteligencia se eleva a cada año. Mi belleza también se eleva a cada año. Soy mejor que ayer cada día. Mi destino es crecer de forma constante e imparable. Doy gracias por ello y me siento en expansión, igual que el universo. estoy en plena conexión con la naturaleza y con el mundo y por ello me siento con el poder de atraer las metas que verdaderamente deseo fácil y rápidamente. Me comparo a mí mismo solamente con mi versión más elevada. Elijo ver la luz que yo soy para este mundo. Soy feliz en mi propia piel y en mis propias circunstancias. Soy hermoso por dentro y por fuera. Soy el creador de mi vida. Soy un imán de abundancia. Soy poderoso. Soy valiente. Creo en mí. Me encanta que la persona que veo reflejada en el espejo sea la persona que yo he elegido y la que estoy construyendo. Yo puedo recuperar mi poder. Yo puedo superar mis miedos fácilmente y rescatar a mi mejor versión. Yo puedo hacer crecer mi mejor versión hasta límites nuevos para mí. Mi mejor versión es la responsable sobre mi éxito y yo tengo absoluto control sobre ella. Puedo crear mi versión fácilmente cuando lo desee. Mi éxito depende de mí. Quiero, puedo y me lo merezco. Me merezco lo mejor y doy gracias por recibirlo. Doy gracias a la vida por servirme las mejores oportunidades en safata de plata. Siento como cumplo mis metas una detrás de la otra y sin excepciones. Solo es cuestión de tiempo conseguir lo que me propongo. Permanezco tranquilo e incesante en mi avance y nada me detiene de mis grandes objetivos. Bendigo todo lo que tengo y lo que vendrá. Estoy siempre en el lugar perfecto y oportuno. Constantemente me ofrece nuevas oportunidades para el éxito. Mi actitud positiva y receptiva provoca que se me ofrezcan cada vez más oportunidades y me siento agradecido por ello. Cada día me convierto en alguien más exitoso personal y profesionalmente. Soy un líder y uso mi influencia para ser una luz que alumbra el mundo. Expando mi creencia sobre lo que es posible. No existe imposible para mí. Siento como cada reto lo supero fácil e inevitablemente. Atraigo la carrera perfecta para mis talentos. Soy experto en atraer dinero. Incluso cuando estoy durmiendo me conecto con esa abundancia y siento como crece dentro de mí. Soy abundancia. Me siento ilimitado. Estoy preparado para lo que vendrá. Soy un generador perpetuo de abundancia y positividad. Me atrevo a ser diferente y siento como soy recompensado por ello. Siento que mi éxito no tiene límites. Estoy abierto y preparado para recibir milagros. Estoy orgulloso de en quién decido convertirme hoy. Me conozco a mí mismo en los niveles más profundos. Me siento en paz con mi pasado. No pasa nada por dejar ir el pasado. El pasado ya se fue. hoy decido yo quién soy y qué quiero conseguir. Renacer es una decisión y depende al cien por cien de mí. Me siento renacido cada día que amanece. La noche hace nacer un nuevo yo cargado de energía. Un nuevo yo que vive y avanza de forma implacable hacia mis metas. Inhalo lo que soy y exhalo lo que fui. Inhalo lo que soy y exhalo lo que fui. Inhalo lo que soy y exhalo lo que fui. Me siento más fuerte y más sano cada día que pasa. Perdono aquellos que me han herido. Dejo oír malas energías que en el pasado atraparon mi mente y mi cuerpo. Siento como se quedan atrás. Ya no son parte de mi vida. Siento como avanzo por encima de cualquier versión mía anterior. La cual no define quién soy hoy. Siento amor por mi cuerpo y por las cosas maravillosas que puede hacer. Mis limitaciones es lo que me hace distinto y ser distinto me hace único. Me siento único y con el poder de llegar lo más lejos que quiera llegar. Observo mis emociones sin sentir apego a ellas. Alimento a mi cuerpo con comida que me hace sentir bien. me siento mejor y mejor cada día que pasa. Me veo a mí mismo como un regalo para mi gente y para mi comunidad. Siento que les inspiro y ayudo. He dejado el hábito de criticarme a mí mismo. He adoptado el hábito de creer enormemente en mi potencial. Veo la grandeza en todas mis acciones y siento cómo me acerco a un nivel absoluto de genialidad. Soy humilde y me encanta aprender. Disfruto aprendiendo cosas nuevas, especialmente algunas que se opongan a lo que siempre creí. El aprendizaje entra fácilmente en mi mente y lo retengo todo el tiempo que quiera. Soy una esponja para aprender. Es un don que me hace único y me distingue de los demás. Soy una buena persona en cualquier momento del día y de la noche. Siento que vivo una vida que atrae a buenas personas. Me siento comprometido con mis metas. Estoy agradecido por quien soy y por quien puedo ser. Me siento lleno de vida. Soy más que suficiente y siento que puedo llegar allá donde desee sin importar lo muy elevada que sea la meta. Soy un alquimista. ciencias pasadas en oro para mi futuro. Soy suficiente para conectar con la abundancia de lo que puedo llegar a ser y de lo que puedo llegar a crear. Soy un ejemplo vivo del mundo que quiero llegar a habitar. Voy por el buen camino. Me muevo en la buena dirección. Estoy guiado hacia lo que es mejor para mí y para las personas que quiero. Soy lo suficientemente poderoso para vivir acorde a mis valores, deseos y verdades. Estoy aprendiendo a dejar ir el miedo. Doy la bienvenida al amor a mi vida. Creo en mi potencial y me merezco una vida extraordinaria. Creo en mí, creo en mis amigos y familia. Amo el momento presente y me siento en paz conmigo mismo. Sé dejar ir el pasado, dejar atrás aquello que no me potencio y transformarlo en impulso para hoy y motivación para el mañana. Me siento en conexión con mis metas y con mi propósito. Siento como cada día me acerco a una mejor versión mía que me conecta con grandes metas. Me siento en paz, me siento en plena serenidad. Siento que esa paz me permite una claridad que me hace tomar excelentes decisiones en mi vida. No le temo a nada, amo los grandes retos y sonrío cuando me encuentro ante uno de ellos. Sé que puedo lograr enormes metas, sé que puedo dar lo mejor de mí cada día y de forma constante. Tengo el don de la constancia de no detenerme y siento como cada día me acerco más a cumplir mis logros. Me rodeo de gente cada vez más potente, soy un imán para la gente con talento. Siento como crezco cada día, cada noche supone una recarga de energía en mí. Cada día empiezo como si fuera el primero, lleno de ilusión y energía, que conforme pasan las horas incrementan y me elevan hacia nuevos horizontes. Mis metas son conseguibles. Puedo conseguir cualquier cosa que me proponga. El conocimiento adecuado llega a mí siempre en el momento perfecto. Amo a mi familia, incluso aunque no me entiendan al cien por cien. Muestro en mi familia cuánto les amo de todas las formas posibles. Tengo pensamientos positivos, respecto a las demás personas. Elijo ver a mi familia como un regalo. Valoro todo lo que me han dado y veo la bondad que reside en ellos. Siento impulso, aunque no me entiendan al cien por cien. Elijo darles darles mejor de mi paz, bondad y buenos momentos. Elijo amigos que me apoyan y quieren. Las personas que me quieren lo hacen porque soy yo como persona y no por lo que tengo. Las personas que me quieren ven mi mejor parte y la valoran. Su amor es puro y lleno de bondad. Tengo todo lo que necesito para triunfar. Estoy motivado, soy poderoso, mi comportamiento está alineado con el estado de mi mente. Todo lo que hago impulsa a cumplir mis metas. Estoy sano, bailo la vida a mi ritmo y con mi música. No pasa nada si los demás no me entienden. Estoy a gusto conmigo mismo y eso es suficiente. Estoy cómodo hablando conmigo mismo en el espejo. Me siento bien con mi presencia, cómodo, a gusto en mí. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para vivir. Amo mi vida y la oportunidad que se me ha dado para elevarme cada día a un nuevo nivel. Me rodeo de gente que me trata bien. Me tomo el tiempo para mostrar a mis amigos que realmente me importan. Hago cosas que disfruto y me llenan. Siento agradecimiento por toda la emoción y el amor que me rodea. Pero nada, nadie puede igualar realmente mi propia compañía, mi propia risa interior y el éxtasis de disfrutar siendo yo mismo. Creo coincidencias constantemente en mi vida que me acercan a mi propósito. me siento feliz por estar vivo. Me siento agradecido por estar aquí hoy. Me siento honrado por tener la oportunidad de cumplir mis objetivos y doy gracias por ello. Siento como cada segundo que me da la vida me expando y me hago mejor persona. Doy gracias a la vida. Doy gracias por descubrir y aplicar los más potentes y poderosos secretos de la vida.